¿Quieres tocar? Mi amor ¿Quieres tocar? Hola, yo soy Perlita León y quiero enviar un saludo muy afectuoso a todos en Perú. ¿Quién es esta talentosa niña que con su gran habilidad para tocar la guitarra está causando admiración no solo en Ayacucho, sino en todo el país? Con esta canción, Adiós Pueblo de Ayacucho, yo me di a conocer, gracias a Juan Diego Flores, que siempre lo voy a llevar en mi corazón. Es una niña que ha participado con Candigo Flores allá en Lima. Ayacuchana. Sí, Ayacuchana, cien por cien. Por acá Perlita se ha convertido en una sensación, todos sus compañeritos de colegio la están siguiendo. ¡Pueblo, pueblo, pueblo! Adiós Pueblo de Ayacucho, Perlachañay, ¿de dónde he padecido tanto? ¡Súper bien, tesoro, fieles! Así me gusta. Buenas noches, bienvenidos a su mejor alternativa de los sábados por la noche, al sexto día. Mi nombre es Olenca Cinema, hoy estamos 8 de julio, como siempre este programa sale en vivo y en directo. Esta noche, como todos los sábados, tenemos un programón para ustedes. Vamos a ver un poquito más del menú de esta noche. La tentación de chocolate bandera que provoca infarto con tan solo modelar. La morena dueña de una de las colitas más candentes del Perú, vive hoy una nueva y tierna etapa en su vida. Rocío, ¿cuántos meses de embarazo tienes? Tengo cuatro meses. ¿Cuatro meses? Sí, cuatro mesesitos y recién se está dando a notar. De voleibolista crema a mi escolita y ahora a sus 30 años, Rocío Miranda está embarazada. Esta noche, en el sexto día, una futura madre rompe los estereotipos y demuestra que su nueva faceta está llena de aquella sensualidad que la lanzó a la fama. ¿Y los peruanos somos arroceros? De todo. ¿Por qué? ¿Una comida sin arroz? ¿No es comida? No es comida. ¿A usted arroz con qué le gusta? Uy, el arroz con pato riquísimo. Sí. Por supuesto. Caballero, ¿arroz con leche? ¿Se anima un poquito? ¿O arroz zambito? ¿Cuál quiere? Zambito, a ver, ¿qué tal está? Rico. ¿Arroz con qué te gusta? El arroz con pollo. Sin arroz, no podemos vivir los peruanos. Se ha puesto a pensar, dentro de la super mega archivariedad gastronómica que tenemos, ¿cuáles son los platos acompañados por este cereal? El peso promedio de un saco va de 49 a 50 kilos. Una persona al año en el Perú se come un saco de arroz. ¿Ya has comido alguna vez ceviche con arroz? Sí. ¿Sí? ¿Qué tal? Sí, bueno. ¿Por qué arroz en el sitio? Para que se llenen. A ver, para probar. A ver. Mira. A ver. Toditito para ti, toditito. Empezamos el programa con una crónica extrema vivida por un equipo de nuestro programa. Vivir en las calles de Lima es una situación francamente crítica y penosa, pero lamentablemente es la realidad de cientos, si no miles de peruanos que están en la calle de nuestra capital. ¿Cómo hacen? ¿Cómo se abrigan durante las noches? ¿Tienen dónde dormir? ¿En el suelo? ¿Un colchón? ¿Cómo hace esta gente en estas situaciones tan extremas? Es una realidad que no debemos evitar. Mónica Queirolo y Leóncio Carrera vivieron en carne propia esta experiencia de vivir en la calle y lo cuentan a continuación. Mónica Deben ser como las 3 o 3 y media. El freestyle soportable. Mónica Arturo y su perrita ni se mueven. De verdad no puedo ni siquiera conciliar el sueño. Es demasiado pesado. Los huesos duelen. No encuentro una posición exacta. Yo ya estoy sintiendo un poco de malestar. Es que probablemente para mañana esté igual o peor. El centro de Lima está lleno de personas que a diario transitan por sus históricas calles. Pero también de gente que se apodera de sus rincones por no tener un techo donde vivir. Esto es lo que vamos a usar para taparnos. Cartones, periódicos, mantas. Vamos a llegar al sitio donde que tal vez nos podamos quedar tranquilos. Rincones oscuros, peligrosos, lugares repudiables para algunos, pero un segundo hogar para otros. ¿Estás enfermo? Sí. Es frío, ¿no? Es frío, señorita. El frío está intenso. Si bien cada uno es protagonista de su propia historia, estas personas tienen mucho en común. Y es que todos van luchando contra un mismo rival. El frío, la soledad, pero sobre todo, la indiferencia y el olvido de las autoridades y la sociedad. Mi vida era triste antes. Y era llorar, sufrir día y noche. Mi vida no era alegre. ¿No ha sido alegre? No, no, nunca. Cuando te agarran unas patadas, ya, levántate, levántate, ya. Cinco horas de mañana ya lo puedes hacer. La gente va a pasar por acá y levántate. No te dejan patadas. Ya van a venir las personas que van a trabajar y están tan mal aspectos. Y a la vez que no se levantan, agarran agua del caño, del baño. Agarran un balde, se le echan en el piso. Ah, sí. Ya me lo he hecho ya, me lo he hecho ya. Esta noche, en el sexto día, conocerás la historia de Arturo, de su perrita negrita. Y yo intentaré experimentar en carne propia lo que es sobrevivir en las frías calles de Lima. Este no es un reportaje sobre cómo viven los hombres que hicieron de la calle un hogar. En este reportaje, les contaré mi experiencia al intentar dormir y sobrevivir una noche en las calles de esta ciudad. No puedo. Me ven en la espalda, me ven en la cadera. Es muy duro. He venido a sentarme un rato a las bancas porque la columna ya no me da más. Las caderas tampoco. Chocan demasiado con el piso y es súper incómodo. Esta experiencia extrema y totalmente nueva para mí empezó recorriendo las calles del centro de Lima a altas horas de la noche. Me sentía perdida, temerosa, confundida entre la gente que estaba de pasada por el centro y los otros que, como yo, ya andaban buscando con la mirada separar un lugar donde protegernos del frío y poder sobrevivir una noche más. Caminé por horas buscando un lugar donde pudiera quedarme y con cada minuto que pasaba, me convencía que sola no lo lograría. ¿Arturo, ese es tu perrito? Negrita, mi perrita. Uy, está haciendo frío, ¿no? Mucho frío. ¿Y tú te quedas por acá siempre, Arturo? Sí. ¿Duermes por acá? Bueno, en el río, ahí duermo con una pesada, con una colchita. Y así fue. Caminando me encontré con un pequeño y amable hombre llamado Arturo, acompañado de su perrita. ¿Me puedo sentar un ratito acá contigo? ¿Por qué no? Muy respetuoso, respondía a mis preguntas y me permitió compartir con él sus pocos metros de cartón y su historia. Me amanezco a la calle de otra forma para sobrevivir. ¿Qué es lo que a ti tratas de pedir? Un poco de limosna, así, propinita. Pido honradamente mi limosna, para mi comida de ella, para mi comida de mí. ¿Hace cuánto tiempo estás acá en el centro? Estoy de 98. ¿Y de dónde viniste? ¿De dónde eres tú? Jauja. ¿De Jauja? Mientras me contaba sobre su infancia en Jauja, un grupo de caritativas personas se nos acercó a ofrecernos un poquito de calor en esta fría noche. ¿Una comidita? Gracias. ¿Un pancito? Gracias. ¿Ese cafecito? ¿O quinoa? ¿Qué quieres, Arturo? No, no, porque su voluntad. Gracias. Y que yo la bendiga profundamente. Un pancito acá para nuestro hermano Arturo. ¿Cómo así te viniste? Uno, porque me vine porque quería conocer un poco Lima. ¿Y te viniste y no tenías nada? No tenía de tiempo nada. ¿Y tus papás? ¿Tus papás? Tampoco no tengo. ¿No conociste tu papás? Hasta ahora no tengo. Mis padres me dejaron al otro mes de nacido. Me dejaron porque tal vez no habrán podido sostenerme. Las personas que me acogieron de los tres meses de nacido me dijeron, Arturo, todo llegó así. Tú llegaste sin un pañal, sin una vestimenta. ¿Y quién te llevó al hospital? Del hospital, las enfermeras, me llevaron ahí al orfanatorio. Me llevaron en la caja de leche de gloria. ¿En el orfanato hasta qué edad estuviste? Hasta los 14 años. ¿14? Me salí porque mucho me pegaba, me maltrataba. ¿También te maltrataban ahí? Mucho, mucho. Mi vida, señorita, mi vida era triste antes. Y era llorar, sufrir día y noche. Mi vida no era alegre. ¿Nunca ha sido alegre? No, nunca. La hora de dormir se acercaba y esta vez no había una reportera entrevistando un personaje. Hoy yo era una más de ellos, una persona más que buscaba refugio. ¿Estás enfermo? Sí. ¿Aquí el frío, no? No, el frío, señorita. El frío está intenso. Arturo, yo esta noche no tengo dónde dormir. Y a mí me gustaría, si tú me dejas, acompañarnos. ¿Me puedo quedar entonces esta noche? Claro. ¿Sí? ¿Tú me vas a enseñar? Sí. Ya vamos, pues. Yo te ayudo a llevar las cosas. En las circunstancias en las que sobreviven, no importa el frío ni la suciedad, los insectos y mucho menos las comodidades. Son aproximadamente las 2 de la mañana. Después de caminar bastante, creo que hemos encontrado un lugar donde nos vamos a poder quedar esta noche. De verdad me muero de miedo, pero vamos a descubrir cómo es que ellos sobreviven realmente a estas pesadas noches en las que están al intemperie. ¿Cómo nos acomodamos? Y en un gran gesto de desprendimiento y humildad, este hombre no dudó en compartir lo poco que tenía, incluso hasta con su fiel compañera. Ay, mira, tienes una mantita. Gracias. Se supone que ya me está prestando una mantita. A ellos a veces les traen donaciones, personas de la iglesia, así que amablemente está está prestándomela para poder pasar la noche. Hace bastante frío, no sé cuántos grados estaremos, no sé si voy a poder aguantar aquí. Esto es muy, muy duro. Mientras nos terminábamos de acomodar, el único alimento del día había llegado. ¿Qué tal está Arturo? ¿Rico? ¿Estás con mucha hambre? Es difícil conseguir comida, ¿no? Muy difícil. Muy difícil. ¿Siempre hay personas que, buenas, que pasan y te regalan un poco de comida? Eso sí. ¿Sí? Sí. No, a veces no le faltan las comidas, a veces, a veces no, pero siempre te cae, no importa un poquito. Algo. ¿Qué te cae? Algo te cae. ¿Estás conmigo? Espero que las disfrutas de también. Ay, no, Arturo, escúchame. Come tú, porque yo en unas horas, cuando amanezco y regrese a mi casa, voy a tener que comer, pero tú no. Quiero que eso lo guardes para ti, si te sobra, si es mucho, para que lo compartas con la negrita, porque yo sí voy a tener donde comer, para ti yo sé que no es fácil y no siempre te caben platos de comida como este. Gracias, de todo corazón, pero quiero que ese plato sea para ti. Esta noche no pude lograr dormir. No paraba de moverme. El frío era cada vez más intenso y mientras yo sufría, a mi lado tenía alguien que increíblemente dormía tranquilo. Deben ser como las tres o tres y media. El frío es insoportable. Arturo y su perrita ni se mueven. De verdad no puedo ni siquiera conciliar el sueño, es demasiado pesado, los huesos duelen. No encuentro una posición exacta. La furia de una noche al intemperie y el incontrolable frío del invierno empezaban a golpear a Arturo y también a mí. Arturo está mal. Está muy mal en la garganta, en los bronquios, es por el frío que hace. Y yo ya estoy sintiendo un poco de malestar, que probablemente para mañana esté igual o peor. No sé cómo voy a resistir esto. Leo, ¿qué hora es? Cuatro y media. Cuatro y media. No sé cómo han pasado tantas horas, pero ya en un rato creo que debemos movernos porque no está permitido dormir en las calles del centro. La noche fue avanzando y la alerta que ya me había hecho Arturo se hizo realidad. Hay una hora en la madrugada en la que el silencio de la noche es invadida por luces penetrantes y sirenas ruidosas que nos obligan a retirarnos. Seita Mónica. Seita Mónica. Son las cinco y media. Ese rato ya vienen los policías, los terrenados y no van a votar. Nos tenemos que ir ahorita. Nos tenemos que ir porque esta hora ya vienen los terrenados, los policías. Si no nos levantamos, nos van a echar agua. Ahora es un poquito de frío. Hace demasiado frío, Madre, la columna. No sé cómo aguantas tú porque de verdad es muy duro esto y hace mucho frío. Es muy duro porque lamentablemente la calle, el clima, es muy diferente. Y lo peor todavía es que usted es una persona de casa. Vamos y hay que recoger las cosas. Vamos, Negrita. Vamos, para allá. Te agradezco porque tú y la Negrita me han cuidado toda la noche. Me han enseñado un poco de lo que es la vida. El frío, ¿no? El frío, ¿no? El frío, la vida, más allá de lo que yo tengo alrededor. Yo le dejo bastante, señorita, profundamente, a nombre de Arturo y de Negrita, la dejo profunda por su comprensión, por su honestidad, que verdaderamente ha tenido que contar nosotros. Gracias a ti, Arturo, por dejarnos y vas a ver que con mucha fe vamos a encontrar a tu familia que también tanto, tanto buscas y vas a poder regresar a tu house, querido. Quiero devolverte la mantita con la que te abrigas con la Negrita y agradecerte infinitamente por todo lo bueno que has hecho esta noche por mí. Tú y la Negrita. Tú también, gracias. Nunca antes quise volver a mi casa con tantas ganas y tirarme sobre ese colchón al que muchas veces llamo viejo para no moverme más. Vivir en la calle no es vivir, es sobrevivir y este es el esfuerzo que a diario realizan los olvidados de nuestro país mientras nosotros, cómodos y abrigados, podemos disfrutar de una morada. Tremendo corazón el de Arturo Tello Gómez. Este personaje, este caballero que está en la calle, como en otras oportunidades que hemos pasado reportajes similares pedimos a los televidentes, si hay alguno quizás que lo reconozca, muchas veces han llamado, los mismos parientes, otras veces los mismos padres, alumnas de colegio, compañeros del extrabajo, cosas así que han reconocido más de uno de estos personajes, más de uno de estos personajes nos han llamado y eso una vez más se lo pedimos. Ahí están los teléfonos del canal porque esta persona necesita ayuda, en algún momento tuvo su casa, tenía una vida normal y por estas cosas de la vida terminó en la calle. Quizás hay algún pariente, algún amigo que lo reconozca, por favor nos llama y nosotros le llamamos inmediatamente para que lo encuentre. Hemos rescatado a veces así sin querer a más de una persona en situaciones realmente extremas en la calle y siempre lo agradecemos. Muchas gracias por ahora también por esto. Ahora seguimos por acá, continuamos con esta cámara y cambiamos de tema porque ¿cuántas veces hemos escuchado decir esa frase que el Perú es un país arrocero que todo lo comemos acompañado siempre con una ración de arroz? Así que por eso un equipo comelón de este programa conformado por Luigi Monteguirfo y Daniel Guaro quisieron comprobar qué tan cierto es esto de que no hay plato peruano que no venga acompañado de arroz. A continuación, la respuesta está servida en una provocativa crónica a comer. ¿A usted le gusta el arroz? Pucha, ¿por qué me ves así? ¿A usted arroz con qué le gusta? Uy, el arroz con pato riquísimo. Por supuesto. Caballero, ¿arroz con leche? ¿Se anima un poquito? ¿O arroz zambito? ¿Cuál quiere? Zambito, a ver, dale, dale. ¿Sople maestro? ¿Qué tal está? Rico. ¿Por qué el peruano es tan arrocero? Porque somos acostumbrados a comer estos alimentos. Por eso que tengo 82 años, yo como así, comidas limpias. ¿El arroz con qué te gusta? El arroz con pollo. El samán es bueno, uruguán. Esa es para ser arroz chafa. De un kilo, un kilo y medio, son maestras. ¿Qué tanto te gusta comer el arroz con pollo? Como mierda. ¿Qué pasaría si no tuvieras arroz en tu vida? No, digo. Así como lo dijo este comensal, sin arroz no podemos vivir los peruanos. Se ha puesto a pensar dentro de la super mega archivariedad gastronómica que tenemos, ¿cuáles son los platos acompañados por este cereal? ¿A la hora del almuerzo del peruano? No, perdona. Pero definitivamente si no hay un plato de arroz en nuestra mesa, no es almuerzo para nosotros. Perú, País Arrocero. Llegó el momento más importante, Doris. Vamos a servir el arroz con pato. Por favor. Le mata. Mira cómo ha quedado tu arrocito, mira. Todo bien graneadito. Mira aquí están tus presas. Oh, júditos. Mira todo lo que... Ya terminado el plato. Es un arroz con pato estilo ancallino. Buen provecho. Servido. Te tienes que comer más el arrocito. más el arroz con pato. Otra cosa. Considerado por muchas culturas culinarias alimento básico. Y aquí es más que imprescindible en nuestros platos. ¿Por qué el peruano es tan arrocero? Estamos muy acostumbrados a que si no hay arroz en el plato no es comida, no es almuerzo. Es una excelente fuente de energía y sigue siendo básico por lo menos para nuestros deportistas. Así que acompáñenos el día de hoy para poder hablar muchísimo más y conocer de este maravilloso alimento que es el arroz. Perfecto. Excelente. Qué bonito goto. Tú eres caldera. ¿Tienes caldo? Sí, caldo. Calda cordero con arroz. Calda cabeza también. Mote y arroz también llevas. ¿Cuál es el que más sale con arroz? Calda cordero. ¿Cuánto haces tú por morolla? Por olla yo en 50 platos, 100 platos. ¿Cuántos kilos de arroz tienes que hacer para eso? Dos kilos de arroz, sigo tres kilos de arroz. Tres kilos de arroz. Tres kilos de arroz. ¿Se acaba todo? Se acaba, sí, se acaba todo. Patricita, ¿qué es lo que encontramos en este plato? Bueno, es rico en energía, es rico en minerales, excelente hidratador. Ajá. O sea, como para levantarte en la mañana, especialmente tenemos el arroz como fuente energética. Te invito a que pruebes un poquito. Claro, claro. ¿Te gusta? Sí. ¿Qué tal está? El rico. Y el arroz. El arroz. Hay que plagar no solo el caldo. Claro, el arroz, que está todo graneado. Sí, sí, sí. Tiene mucho sabor. Te levanta, levanta muertos, levanta resacas. Levanta todo. Levanta antes Lázaro. El peruano es arrocero. No siempre. No, pero siempre nos gusta comer nuestro arrocito. Por hoy día. ¿No siempre come arrocito? No, no, no siempre. ¿Cómo dicen que hoy en día el arroz hace daño ya? Sí. Claro. ¿Hace daño? No, no hace daño. Hay que leer la periódica y la revista. ¿A usted le gusta comer su arrocito? Yo le hago bastante arrojo. Ah, ahí está. Ese es un buen truco, ¿no? Porque me da sabor. El arrocito me siempre me gusta. Ese es mi joya. ¿Todos los días come arrocito? Yo amo arrocito. Hasta solo me lo como yo, yo me lo preparo. ¿Arrojo con huevo? También con plátano. A la cubana. Y ya que estamos hablando de sopas y caldos, infaltables en esta ruta arrocera tenían que estar el zancochado y el popular aguadito. Mira, tenemos nuestro clásico zancochado que está a base de, ¿qué? Zanahoria, col, una rica y deliciosa carnecita, pero como base tenemos nuestro rico y delicioso arrocito. Así que, cusí, cusá, todo para acá. Bien, señoras y señores, recorriendo y recorriendo teníamos que encontrar un plato bandera de nosotros que es el famoso aguadito. Acá también vemos a la señora que está comiendo su aguadito. Enseño, ¿qué tal está su platito? No, está, dice de las mil maravillas que no la fastidien porque está comiendo. No jodas, cusá. Ahora sí, lo que tanto estábamos buscando es uno de nuestros platos bandera es el aguadito. Mira, lleno de arroz, tenemos nuestro zancochado, tenemos nuestro caldo de cabeza, caldo de cordero, pero el aguadito es el verdadero que lleva todo, 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 todo un montón de arroz. Mira la cantidad de arroz que tenemos acá. Pero ¿sabe quiénes traen al Perú este grano alimenticio? El arroz al Perú llega con los españoles. Muchos pensamos que lo traen solo los chinos, pero llega antes en la conquista. Llegan con sus esclavas, las moriscas, que comienzan a preparar las comidas de los españoles con mucho arroz. El peruano, queriendo parecerse al español, comienza a meter el arroz a sus propias comidas, ya que el arroz es un producto importado. Hay una producción nacional, pero es baja. El peso promedio de un saco va de 49 a 50 kilos. Una persona al año en el Perú se come un saco de arroz. ¿Con qué comes arroz tú generalmente? Chicharrón, de calamar. ¿Qué otra cosa le metes tú? Arroz con pollo. ¿Ya has comido alguna vez ceviche con arroz? Sí. ¿Qué tal? Sí, bueno. Si ustedes se consideran arroceros, miren lo que sigue en el menú. Este es el rico ceviche que acá toda nuestra gente, nuestra cliente nos pide. Está preparada la base de pescado, de canchita, de yuclita, zarandaja, choclo, arroz, lo principal es arroz y su ceviche. ¿Por qué arroz en el... Para que se llenen. A ver, para probar. Helenita. El rico ceviche. Su ceviche. Consumido por todos los clientes. Ahí está. Con su rico y delicioso arrocito. Mira. A ver. Toditito para ti, toditito. Pruébalo y no te arrepentirás. Piden también arroz con sopa seca. Sale bastante este arroz con sopa seca. Claro, bastante sale. Vamos a comer nuestra rica y deliciosa sopa seca con arroz. ¿Te imaginas comer tallarín con arroz? Acá. Va, para adentro. ¿Quieres probar? Sopaseca con arroz. Quiero que me des tu impresión. Dale, dale, tranquilo. Y los peruanos somos arroceros. De todo. ¿Por qué? Una comida sin arroz. Una comida. No es comida. A ver, metele sopa seca con arroz. El arrocito. ¿Qué tal? Buenazo. ¿Lo podés recomendar? De todas maneras. ¿Qué es lo más raro que la gente te pide que le pongas arroz? Al tallarín. ¿De verdad? Al tallarín. ¿Te piden eso? Sí. Luis, este es el plato que siempre piden. Al tallarín, un poco de arroz. Siempre. Es lo que siempre piden. ¿Y la gente se lo acaba? Se lo acaba. ¿Te piden un poquito más de arroz? Un poco más de arroz. Sí. Bueno, ¿qué tenemos acá, Katia? Mucha energía. Mucha. Mucha energía. Porque si la gente lo pide, debe ser rico. A probarlo. A probarlo. Que están ricos. Muy rico. Muy bien esta combinación de arroz con tallarín. ¿Cómo se quedó con esas combinaciones? En gustos y colores no han escrito los autores. Si está pensando en sorprender a su media naranja con algún plato, ya sea de sopas, segundos o un postrecito, preste atención y tome nota. ¿Cuál es el mejor arroz para tener un buen graneado? A ver, para tener un buen graneado lo ideal es escoger aquellos arroces que sean añejos. ¿Qué quiere decir añejo? Que han pasado mucho más tiempo en su cáscara, reposando, que llegan hasta ocho meses. Secando. Exacto. También hay que ver el tamaño del grano de arroz, que sea largo y fino. Si vamos a escoger para hacer arroz con pollo, queremos que crezca el arroz, pues los que son más añejos. Los granos frescos son riquísimos para postres, el arroz con leche, para los famosos makis, que es el arroz más acutudo. Los mismos chinos lo comen porque es mucho más fácil también de poder masticarlo para los ancianos, para papillas, el arroz fresco. ¡Vámonos! Y ahora, dejamos a la voz de la experiencia para tener un rico, suculento y bien graneadito arrocito. Bien, estamos con la señora Doris, que nos va a hacer un super plato, que es un plato de arroz con pato. ¿Verdad, Doris? Claro, un arroz con pato estilo cerrado. El grano tiene que ser larguito, no estar desmenuzado, porque si está desmenuzado tampoco te va a granear bien. Tiene que ser con granos enteros. Eso es lo principal para tener un buen arroz. Para granear necesitamos bastantito aceite, un buen ajo licuado. Este ajo se se echa al momento, no es que yo lo tengo guardado. Echale la salsita al gusto. Luego echo mi arroz. Una vez que comienza a hervir el agüita, yo voy a echar mi arroz. Una vez que se ha evaporado el agua, yo bajo el fuego y lo tapo. Ahí a fuego lento va a cocinar mi arroz. Entonces lo dejo ahí tranquilo para mi arroz. Una vez que ya ha secado el arroz, yo le pongo una bolsita plástica, lo tapo, lo cubro bien, bien, bien. Le pongo mi tapita y ya como siempre al mínimo, al mínimo, al mínimo en el aire. Ya tenemos listo nuestro arroz. Mira tú. El olor las fresas ya están cocinadas, lo reservo. Luego echo un caldito que he tenido preparado ahí de la menudencia del pato. Llegó el momento más importante, Doris. Vamos a servir el arroz con pato. Por favor. Mira cómo ha quedado tu arrozito, mira ahí. Todo bien graneadito. Mira, aquí están tus fresas. el juguito. El juguito. Mira todo lo que... Ya ha terminado el plato. Es un arroz con pato estilo ancashino. Buen provecho. Servido. Tienes que comer más el arrozito. No necesitamos de mayonesa, por supuesto. Por los ajís. Por la rica. Disculpenme, pero en realidad tenemos tantas cosas tan ricas que ponerle una mayonesa a algo es malo. Eran un plato. Es un valor así. Pero no podíamos dejar de lado un clásico de clásicos. Piden arroz con huevo, arroz con plátano. Huevo frito con plátano frito y arroz, por favor. Dale acá, rompenle el... Eso. Qué rico es. Siempre el arrocito va acompañado bien de una cremita, de un grito, ¿no? Siempre. ¿Por qué somos arroceros? Como te dije hace un rato, un plato sin arroz no es un sueño. Tenemos nuestro arroz con leche y nuestro arroz ambito. Exacto. Esto es otra manera de cómo los peruanos consumimos el arroz, como forma de postre al final de una comida. Es una carga alta de energía, así que hay que porcionarlo. Hay que tratar de que sea un pide de 90 gramos más o menos. Maestro, ¿arroz con leche o arroz ambito? No, este es arroz con leche. No, arroz con leche. A ver, pruebe, sople, sople. ¿Qué tal está? ¿Por qué el peruano es tan arrocito? Porque... Para un postre le metemos arroz. Desde pequeños nos han acostumbrado así, pero nuestros ancestros nos han enseñado a comer arroz en todo, en todo, ¿no? ¿Arroz ambito? ¿Quieres probar arroz ambito? ¿Ya has comido arroz ambito? Sí, al arroz, pero al ambito no. Pregúntale a ella. Arroz ambito. ¿Qué tal está el arroz ambito? Está bueno el arroz. Sí. No me pregunten el champo. Pregúntale a que los chinos digan que es invención de ellos. Oye, ¿qué diría con eso? No, pues ya se pasaron ya. Ahora el señor de milagros es de ellos también. Ya no te pasa. Fácil y rápido de preparar. Lo podemos presentar en distintas formas. Circular, pirámide, cuadrado o la apariencia que uno desee darle a este acompañamiento ideal en cualquier plato. Recuerde, nada en exceso es bueno y trate siempre de balancear su comida para que la pueda disfrutar. ¡Alfredo! ¡Más arroz! ¿Escucharon eso? Según Katy Cantaro, la nutricionista invitada en este reportaje, los peguanos comemos un promedio de 50 kilos de arroz al año por persona. Es una barbaridad. Por Dios. comemos arroz hasta en los postres. Le queremos desear arroz a todos. Bueno, yo les voy a dar un consejo. El arroz es buenazo, es riquísimo, pero le hago un consejo a las mujeres y a los hombres sigan comiendo. A las mujeres, pues, y a partir de la base 4 nos cuesta mucho con mantener la línea, más aún cuando ya te aburrieron los gimnasios, más aún muchas cosas, muchas cosas que sabemos. El arroz para que no engorde tanto hay que comerlo frío. Así he leído yo. En la China, por ejemplo, lo comen frío porque el almidón hace, el almidón una vez caliente hace que el arroz engorde más, nos cinche más. Así que, si no podemos dejar de comer el arroz, por lo menos hay que comerlo frío. Sí queremos cuidar la línea, pero igual es más rico, caramba, hasta con huevo nomás es rico el arroz. Nos vamos a un corte comercial y venimos con más. ¿Quieres tocar? Mi amor. ¿Quieres tocar? Hola, yo soy Perlita León y quiero enviar un saludo muy afectuoso a todos en Perú. ¿Quién es esta talentosa niña que con su gran habilidad para tocar la guitarra está causando admiración no solo en Ayacucho, sino en todo el país? Con esta canción, adiós pueblo de Ayacucho, yo me di a conocer gracias a Juan Diego Flores, que siempre lo voy a llevar en mi corazón. Es una niña que ha participado con Juan Diego Flores allá en Lima. Ayacuchana. Sí, Ayacuchana, 100%. Bueno, acá Perlita se ha convertido en una sensación, todos sus compañeritos de colegio la están siguiendo. Perla, 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 Perla. Adiós pueblo de Ayacucho, Perla, Chayay, ¿De dónde he padecido tanto Perla, Chayay? La tentación de chocolate bandera que provoca infarto con tan solo modelar. La morena dueña de una de las colitas más candentes del Perú vive hoy una nueva y tierna etapa en su vida. Rocío, ¿cuántos meses de embarazo tienes? Tengo cuatro meses. Cuatro meses. Sí, cuatro mesesitos y recién se está dando a notar. De voleibolista Crema a mi escolita y ahora a sus 30 años, Rocío Miranda está embarazada. y seguimos en vivo y en directo en estos días en que el frío arrecia con fuerza que mejor que un reto calientito al estilo al sexto día. Luigi Montegilfo, Daniel Warwick y la querida Puca retaron a unos valientes que se atrevieron a tomar unos tragos selváticos que no solo calientan sino esta vez estos tragos queman que no me cree prueba uno y verás. Vamos a ver esta divertida crónica salud. Tú mismo eres, tú mismo eres. ¿Tu nombre, papi? Héctor, Héctor. ¿De dónde vienes? Yo sé que quiero agamarro, para agamarro de Dios, sí. ¿Un brindis por quién? Por ella, por ella. Por ella, que mal padre. Por ella, que mal padre. Ahora, mírala a la cámara. Mírala. Hizo gesto. Hizo gesto, Ñañito. Hizo gesto. Ahora sí, siéntate ahí, Ñañito. ¡Tres, dos, uno! ¡Ale! Lo que tenemos que hacer es tomamos seco y volteado y aguantar cinco segundos sin hacer ni una mueca a la cámara. Si tienes mueca, ¿qué es lo que pasa, mi querida Puca? Pierdes, Ñañito. Ustedes, siéntese en el sillón de la verdad para ver si realmente eres un cherete o no eres un cherete. ¿Tú nombre? Abraham. ¿De dónde vienes? Te comas. ¿Por quién? Oye, este menor de edad, Ñañito. ¿Eres menor de edad? ¿Tienes chuchón? No, muy chuchón. Lo veo, Ñañito. Ay, ha traído al tunche. Uy, igualito al tunche. Igualito. ¡Ese tunche! Listo, Ñañito, métele todo. Sego, 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 sego. Mira la cámara. Buenazo. Buenazo, te voy a dar. Buenazo, te voy a dar. Agárralo tú. Escúchame, tú aguantas todo. Hace dos semanas, oficialmente entramos a la estación más fría del año, la más triste para algunos y la que te hace comer chocolates para entrar en calor. Pero hoy, en el sexto día, quisimos traer una alternativa distinta para calentarnos. Hemos llegado a este restaurante de la selva con el brujo Fuachín, que nos va a dar todos estos tragos para ver qué calientito es el más bravo. Ya saben, acá le voy a dar las mejores recetas de los mejores tragos afrodisiacos. Pero, escúchame, brujo, necesitamos una mujer, una charapa que venga a calentar, que venga a calentar a todos los hombres acá. ¡Ay, la ley! Escucha. Puquita, ¿cómo estás? No es que sea chesmosa, pero ella escucha que necesita su mujer. Oye, sí, para el reto que estamos haciendo en el sexto día, pero estamos... ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, todo bien contigo, pero es una charapa y tú eres de la sierra, contigo no va ahorita. ¿Qué? ¿Conmigo nomás? No. ¿Qué feo tu corazón, Leia? ¿Por qué? ¿Qué feo tu corazón? Pero un momento, si estamos con el brujo Fuachín, algo podemos hacer. Uno, cuando hay necesidad, hace de todo. O sea, cualquier región. Tú no sabes, es más, por eso te he traído a mi brujo. Brojo, manda a la chesa. Puquita, no te preocupes, a partir del día de hoy te vas a convertir en una verdadera puquita amazónica. ¡Eso! ¡Uy! ¡Oye! ¡Oh, puquita! ¿Qué? Perdón, Ñañito, como que puquita, la tía de la puca soy. Oye, ¿la tía? Te he traído este vellaco para ti. ¿Y de qué parte de la selva eres tú, tía? ¡Uy, yo soy de Tarapoto! Yo soy Tara y tú eres muy... ¡Hola, ¿qué te voy? Soy sobrino. Atiéndele bien acá a Cucho, por favor. ¿Qué les puede ayudar? Escúchame, brujo, quiero saber cuál es el calientito más bravo. El calientito más bravo que tenemos es el siete raíces, pero es el concentrado de todos estos tragos que nosotros tenemos de nuestra selva. ¿Ah, de verdad? Así es. O sea, con el siete raíces es el más bravo de todos. El más bravo, el eficaz, con una sola... ¡Puah! Y este trago, siete raíces, no es nada menos y nada más que la combinación de alguno de los tragos más fuertes y emblemáticos de la selva, como por ejemplo, la mamadita, para, para, espérame en el suelo, siete veces sin sacar y entre otros que como resultado nos da el siete raíces. Muy bien, amigos, del sexto día hemos llegado al emporio comercial de Gamarra y... ¡Para, Sopla! El reto es simple y es fácil. Tenemos acá nuestros traguitos. Así es. Lo que tenemos que hacer es tomamos seco y volteado y aguantar cinco segundos sin hacer ni una mueca a la cámara. ¡Tienes mueca! ¿Qué es lo que pasa, mi querida Puca? Te sientes en el sillón de la verdad para ver si realmente eres un cherete o no eres un cherete. A la cuenta en tres, dos, uno, arrancamos. Arranca tu primo, Ñañito. Primero tú, Ñañito. No me la dejes nada porque si no yo agarro y ya sabes. Salud con todos ustedes. Todos, 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 Ñañito, todos. ¡Uy, Ñañito! ¡Uy, Ñañito! ¡Uy! ¿Qué pasa, cuando lo perdí, Ñañito? Te sientes, Ñañito, al sillón de la verdad. Sentadito, Ñañito. Tranquilito nomás. Ahí está. Este es buchisapa. ¿Por qué buchisapa? Esta es una panzota grandote. Dos, uno, dale. Ahí está. Oye, hizo gesto, hizo gesto. Siéntate, Ñañito. Siéntate, Ñañito. Agárralo el tubo, agárralo el tubo. Agárralo el tubo, agárralo. ¡Ay, apúrate! ¡Ay, Ñañito! ¿Qué ha pasado? El trago, mis humanos. Es que el trago te vuelve así, eléctrico. Ñañito, no me van a quedar mal. No, por favor. ¿De qué parte es, Ñañito? ¿Vibra? Vibra. ¡Vamos! Cinco segundos, sin gestos. Ahí está, hizo gesto o no? No. No, muy bien. Ha pasado. Muy bien, Ñañito. Estoy apurando la chema. ¡Ay, ay, ay! Por ajustar mucho. Por ajustar mucho. Ahora sí, siéntalo. Agárralo bien. Agárralo bien. Tres, dos, uno, ¡Vamos! ¡Ah, coñ*****! Tiene que tomarle el codito, un saco volteado. Para el frío, para que te saques todo esto, pues, Ñañita, porque es muy abrigada. Vamos, tengo. Todo, 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 todo. Vamos. Faltó un poquito, no se lo acabó. Castigo. Castigo, yo no sé. Agárrale ahí. Agarra acá. ¿Te quieres despedir? No. ¿Ah? ¿Segura? ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? Ñañita, tranquila, nomás tranquila. Agárralo bien. Agárralo bien. dos, dos, Una bailadita, Ñañito. Báilale, 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 Ñañito. Báilale, báilale, Ñañito. Eso. Dale a la anaconda, Ñañito, la anaconda. Eso. Tú le das dos copitas a la muchacha, ya fue, ya fue. Vamos, Ese chito, de mi tierra, de mi tierra, que mira, que mira. ¡Aquí! Mira, mira, mira. Está quedando así, despacito, despacito. Ñañito, tú me vueles, agárrele duro. Agárrele duro. ¿Despedida de quién? Por Mari. Por Mari. Dale. ¡Oh, Dios mío! 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 Cuando quieres, al oro que quieras. ¿De verdad? ¡Claro! Al oro que sea. Al oro que sea para que te haga tu buena mancha. ¿Cómo? Una bailadita de la selva. Señor, ¿por quién quiere tomar este brindis? Por los hombres. Para que más caen. ¡Mira acá! ¡Mira acá! ¡Uy, esta no siente nada! ¡Uy, esta ni un gesto, mami! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Segundo! ¡Uy, mi amor! Ya sabes, la mujer borracha pierde su cucaracha. ¡Ok! ¡Uy, ya! ¡Ahí está! ¡Seco! ¡Seco! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ya hizo el gesto! ¡Ahí está! ¡Se movió! ¡Se movió! ¡Se movió, ñañita! ¡Yo te vi moviéndote! ¿Preparada? ¡Sí! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ay, ya! ¡Salud para ti, mi amor! ¡Ahí está! ¡Ya! ¡Hizo el gesto! ¡Hizo el gesto, ñahílo! ¡Agárrale! ¡Escúchame! ¿Cómo se llama tu amor? Ivana. Ivana. ¡A ver, Ivana! ¡Despídate de ella si quieres! ¡Apá! ¡Apá! ¡Qué p***! ¡Apá! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No se vayan a parar sus pelos! ¡Tranquilo! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Ay, dile que nada más! ¡Digamos! ¡Así te pone el trago de la selva! ¡Bien eléctrico! ¡La prueba del amor! ¿Cuánto tiempo juntos? ¿Cuánto tiempo juntos? Cuatro años. Cuatro años. Escúchame, rinde o no rinde. Y yo creo que la risa lo dijo todo, ¿ah? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uy, no! ¡Viva, viva! ¡El labio! ¡El labio! ¡El labio! ¡Pero aguanta, faltaba! ¡Otro más! ¡Otro más, ñañito! ¡Coge! ¡Eso va a tomar! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Otro! ¡Dile algo bonito! ¡Con la otra novia que tiene! ¡Eso es que la vamos! ¡Pero mírala! ¡Dile algo bonito! ¡Cati hace cuatro años que está aquí! ¡Ah, te deseo un besito, un besito, ñañita! ¡Un besito! ¡Un besito! ¡Un besito! ¡Uy, Dios mío! ¡Seco, seco, seco, seco! ¡Seco, seco, seco, seco! ¡Mueve la cabeza! ¡Mueve la cabeza! ¿Cómo estamos? ¡Bien! ¡Bien! ¡Para la silla! ¡Agarra acá, papi! ¡Acomodas, mi gano! ¿Qué pasó? ¡Por papi, por Katy! ¡Acuérdate todo! ¡Vamos! ¡Ah, la verdad! ¡Cati! ¡Ahora la venganza es dulce! ¡Eso, bebé! ¡Escúchame, dile algo bonito! ¡Uy, demuéstale, ñañita! ¡Demuéstale! ¡Que tú sí sabes! ¡Tomá! ¡No es como ese pichiruso! ¡Vamos! ¡Seco, seco, seco, seco! ¡Seco, seco, seco! ¡Seco, seco, seco! ¡Seco, seco! ¡Oye, votó! ¡Votó! ¡Oye! ¡Oye! ¡Escúchame, ven! ¡Tienes que pagar el castigo por ella! ¡Que pague el castigo por ella! ¡Escúchame, dile algo! ¡Dile algo a Cati! ¡Oye, dile algo a Cati, Pedro! ¡Celamos! ¡Vamos! ¡Uy, ñañita! ¡Ya no hay nada! ¡Oye, de esa manera yo creo que la gente se ha calentado, Pucca! ¡Te toca! ¿Cómo que me toca? ¡Ñañita, no hagas problema! ¡Ñañita, yo ya hice! ¡Yo soy la Pucca! ¡Yo no puedo... ¡Espera! ¡No, no! ¡Tú no eres la Pucca! ¡Tú eres la tía! ¡No, yo no soy la tía! ¡Señores, que tome la Pucca, ¿no? ¡Ahí está! ¡Sí, sí, sí! ¡Dale! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, que tome, que tome, que tome, que tome, que tome, que tome! ¡Puedes ser un botón cheletero, maldito, engañoso! ¡Que no para pagando mal en la vida! ¡Dale! ¡Checo! ¡Ah, qué rico! ¡Ay, hizo, hizo eso! ¡Vamos a la silla! ¡Vamos a la silla! ¿De quién te quiere pedir, Pucca? ¡Un salón para todo mi público! ¡Yayito! ¡Agarra! 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 ¡Ya! ¡Va, va, va! ¡Muy bien, Pucca! ¡Ya! Para ser sinceros, no sabemos si este líquido elemento de la selva peruana los ha calentado. Pero de lo que sí estamos seguros es que con un poco de baile, risa y una moderada dosis de electricidad, sí entraron en calor. ¡Ah! ¡Ah! ¡Todo, todo, ñaño! ¡Alá! ¡Valta, vuelta! ¡Vamos! Francamente los tragos de la selva guardan en su botella toda la magia, el poder y toda la calentura de la selva. Algunos son tan poderosos que tranquilamente le podrían hacer competencia a la misma y a Huasca, caramba. Rico, salud, rico, reporta, rico, ¿no? De Luigi Monteguirre, bueno, nos vamos con otra maravilla de la naturaleza. Rocío Mirández, quizás la morena más bella del Perú, destacada voleibolista, figura en las pasarelas, empresaria y a sus bien cumplidos 30 años, está viviendo una nueva etapa de su vida. La sexy y talentosa Rocío Mirández está embarazada y le ha contado a Stephanie Bravo y a Gonzalo Garavito todos los detalles de esta nueva y maravillosa experiencia. Una noticia pues que a muchos de sus fans les ha caído como una bomba porque no aceptan que su musa esté enamorada, templada y además en la dulce espera del hombre que ama. No se diga más todos los detalles en esta nota a continuación. La tentación de chocolate bandera que provoca infarto con tan solo modelar. La morena dueña de una de las colitas más candentes del Perú, vive hoy una nueva y tierna etapa en su vida. Rocío, ¿cuántos meses de embarazo tiene? Tengo cuatro meses. ¿Cuatro meses? Sí, cuatro meses y recién se está dando a notar. De voleibolista crema a mi escolita y ahora a sus 30 años, Rocío Miranda está embarazada. Mira, qué cosita tan linda. ¿Tú quieres? Es del 9. De Lolo Fernández. Hombre, mujercita, tiene que ser crema de corazón de todas maneras. De todas maneras. Así que esto tiene que estar en su ajuar, sí o sí. No hemos presentado a nuestros bebitos, hay que hacer que se presenten. A ver, hijita, ella se llama Samantha Azul. Él todavía no. Todavía no sabemos si es bebita o bebito y entonces, pero está acá. A ver que se salude. Hola. Nos está dando pataditas. Sí, patadotas. Noticia bomba para sus fans que le ha generado nuevas seguidoras, madres de familia, así como algunos ahora ex seguidores mañosones que creen que su nueva vida maternal ya no es nada sexy. A ver, ese de acá, ¿puedes leerlo? A ver, Gerardo me dice, Rocío, no, tú no, pero ya está, felicidades. Qué suerte la del padre de tu bebé. Así ya pone. Acá vemos un par más, mira, dice, ya no me gusta, está embarazada. Y cuando leíste por primera vez esos comentarios, ¿qué pensaste, qué sentiste? En ese momento me sentí mal. Ya no es lo mismo, vas a ser mamá, ya no puedo verte con los mismos ojos. Suerte. Se pasan, ¿no? Sí, se pasan. ¿Cómo asocian a que uno está embarazada con ya no es sensual? Ya no es sensual, pero nada que ver. O sea, uno puede seguir siendo sensual, estando embarazada, ¿no? Señor, ¿le parece aún que sigue siendo sexy así embarazada de cuatro meses? Sí, lo que pasa es que es mujer deportista. Y se le nota todavía. Y se le nota, pero la verdad más guapa está todavía. Esta noche, en el sexto día, una futura madre rompe los estereotipos y demuestra que su nueva faceta está llena de aquella sensualidad que la lanzó a la fama. Hemos llegado ahora al barrio de Rocío Miranda, a Breña, y aquí vamos a encontrarla justo chambeando, porque una embarazada también chambea. Vamos a buscarla. Ahí está, ve. Rocío, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? Felicidades. Rocío, de parte del sexto día. Gracias, tú también. Felicitaciones. Estamos acá dos pasusitas. Tiene su barriguita todavía, está pequeñita. ¿Cuánto tiempo tienes, Rocío? Cuatro meses. Ella es la guapa morena del barrio de Breña que desde sus 10 años de edad creció en el mundo del deporte. Yo siempre me dediqué a la vida deportiva, siempre he estado vinculada al deporte de alguna u otra forma, porque mis papás siempre han hecho deporte, entonces mi hermano y yo crecimos en este ambiente. A los 17 años era ya asistente de entrenadora de vóleybol y luego en el 2009 se convirtió en capitana del equipo de sus amores, la U. La capitana tiene que ganar, la capitana de la U, la 12, el número 12. ¿Por qué? Porque la más vía, la más vía, la más simpática. En el mundo del modelaje llevo ya unos 7 años, si no me equivoco. ¿Y entras con el Miss Polita? Entro en el Miss Riff, pero antes de eso mi novio es la persona al cual me tomó una foto, la postearon en una contraportada de un diario y ahí comenzó todo el tema, comenzaron a llamarme para anfitrionar. Ser una de las candidatas peruanas al Miss Colita Internacional la convirtió pronto en una de las modelos más deseadas y bellas del país, hasta el día de hoy que sabe aprovechar muy bien su éxito en la pasarela. ¿Cómo así te animas a poner un car wash en Breña? Con mi novio siempre conversamos y decíamos, y me decía Rocío, pero de repente podemos abrir, habilitar un área de lavado, porque el sector automotriz crece todos los días, hay mucha demanda de autos, y me dice, y aparte el público que te sigue a ti es masculino. Exacto. Entonces sería como que una excusa para que vengan, laven su auto, te conozcan, se tomen la foto. No va súper bien, nos vienen a visitar gente de muchas partes, no solamente de Lima, sino de afuera. Me dicen, Rocío, me vengo desde Suyana, me vengo desde Tacna, entonces les hacemos un servicio súper especial y lo bueno es que regresan, ¿no? Que eso es lo que nosotros buscamos, dar un buen servicio. O sea, estás acostumbrada, estás rodeada de hombres, digamos, sí. En el 2015 también incursionó en la televisión como azafata del equipo verde del último pasajero. Rocío tiene un público fiel, que hoy la hace acreedora de una página de Facebook con casi dos millones de seguidores. Hombres que hace un mes recibieron la infartante noticia de su embarazo, teniendo comentarios un poco duros con la modelo, como ya no te voy a seguir o ya no es lo mismo. Y ahora que estás embarazada, me dicen, ¿con quién nos va a engreir con las fotos C? Sí, sí, todo, ¿no? Hay muchos que me escriben y me dicen, Rocío, felicitaciones por tu embarazo, qué lindo que estás pasando por esta etapa y todo. Pero hay otros que ponen sus caras de llorando, tristes, o le ponen ahí un emoticón así triste y me dicen, oh, ya no, ya no, ya no. ¿Qué tiene de malo quedar embarazada? No entiendo. José Luis Núñez dice, preciosa, aunque ahora estás embarazada. No importa eso. Pero así como algunos, la quieren dejar de seguir por el simple hecho de cumplir su más grande sueño, de convertirse en madre. Rocío Miranda también ha ganado muchos fans con esta pequeña pancita en crecimiento. ¿Y tú qué crees que pueda ser tu bebé? Ay, no sé. ¿No tienes presentimientos? No tengo ningún presentimiento. Lo que yo quiero es que nazca este sanito de por sí. Si es mujercita o si es hombrecito va a venir en un ambiente lleno de amor, de mucha felicidad y alegría. Muchos no saben tampoco que yo tengo una relación de ocho años con mi pareja. Entonces, bueno. Es un bebé planeado. Sí, es un bebé planeado. Nuevos y antiguos seguidores de toda la vida que están ansiosos por conocer cada uno de sus antojos. Bueno, hoy día las futuras mamis se nos ha antojado un ceviche, pero ella me dice que a ti siempre se te antojan los cítricos. Tiene que ser, por supuesto, su rico ceviche de pescado. Como te decía, mi estilo de vida siempre ha sido comer sano y hacer ejercicios. Trato de no comer por ahí, cederme con las harinas, pero si me provoca por ahí una empanadita de pollo, me como mi empanada de pollo, por ejemplo. Aunque en la práctica Rocío Miranda, versión embarazada, no se resiste a los dulces de la vida. ¿Qué es eso? Trupa, mi amor. Trupas. ¿Qué señorita? ¿Qué señorita? ¿Qué señorita? ¿Qué señorita? ¿Tú misma las haces? Sí, señora. Qué rico. ¿Cuánto están? Solcito, mamá. ¿Un solcito? ¿Un solcito? Gracias, mi amor. También necesitan, mira, sus pancitos. Qué rico. Así es rico venir a amarra. Pues gracias, reina. Como paras por acá, pues se antojará de todo también. Sí, veo cosas tan ricas. ¿Me seguías explicando? Coco con maní. Coco con maní, de chispitas de colores y de maní. Ya. ¿Tú igual quieres ese maní? También, chispitas. Ok. Hoy día estamos dulceras, creo. Sí, debíamos comido mucho dulce. La barriguita apenas se le nota y aún continúa siendo aquel atributo de cuatro letras que la llevó al Miscolita Riff, lo más llamativo de su espectacular cuerpo moreno. ¿Qué te parece ahora que ella está embarazada? ¿Te parece que tiene sido sexy o no? Siempre, siempre, siempre. Gracias. Chicos, ¿sabían que está embarazada, Rosita? Bueno, de repente ella quiere tener un frutito ya en la vida. Está embarazada. Bueno, está bien, me parece. Yo que un hijo es una bendición. Sí, sí, sí. ¿Y tú crees que la mujer embarazada deja de ser sexy o crees que todavía va a ser sexy? No, para nada. La mujer embarazada es súper sexy porque mi esposa cuando estaba embarazada se ponía su ropa y súper sexy igual. Más sexy. Más sexy. ¿Qué te parece ahora que está embarazada? ¿Se ve todavía sexy o no? Sí, muy sexy. Muy sexy. Es de la U. Sí, es de la U mejor. Como toda futura mami sexy, luego de supervisar sus tiendas de jeans en Gamarra, Rocío continúa ejercitando este cuerpo que tanto lo enloquece. Ahora de la mano de Zayda Villanueva, su entrenadora de ejercicios prenatales. Muchos piensan que por estar embarazada de repente es estar enferma y tienes que estar hechada en tu cama todo el tiempo. Pero no es así, o sea, tienes que hacer tu vida normal. Debo confesar que con Rocío Miranda aprendí que ser sexy aún embarazada no es nada fácil. ¿Cómo te has sentido tú? Bueno, yo no soy tan activa físicamente como tú, pero sí, es rico, ¿no? Sí, como que te sentiste un poco más relajada de repente. Sí, ya de acá me voy a dormir. ¿Qué significa para ti esta nueva etapa? Ay, significa muchísimo. Para mí es algo muy lindo. De por sí, casi siempre, en la mayoría de mis entrevistas lo he dicho, yo a partir de los 30 ya era como que una etapa en la cual yo ya iba a tener mi familia. Es más, ya estaba como que programado el tema del embarazo, ¿no? Y dicho y hecho, cumplí 30 y al toque nomás. Si antes usted solo la seguía por sus sensuales atributos, ahora es muy probable que también se enamore de esta tierna mirada que solo una mujer en la dulce espera posee. Felicidades a nuestra morena sexy. Bueno, como decimos, la mujer es regia, regia Rocío Miranda. Como dicen los hombres, una mamacita. Yo no, Córdoba. Espectacular ella. Además, ese cuerpazo que lo ha ido formando con el deporte. Además de la raza, la raza las morenas, tienen un cuerpo que pues no hay manera de hacerles competencia. Se llevaron el premio mayor. De todas las colitas, de todos los premios de las colitas peruanas, para mí la mejor siempre ha sido Rocío Miranda porque tiene el cuerpo perfecto. Piernas, pantorrillas, estómago, brazos y además natural, todito natural. Bueno, mujer, estás en la dulce espera. Felicitaciones, éxitos. Qué lindo, me encanta que hayas organizado así tu vida planeada, un embarazo planeado, responsable, como tiene que ser. ¿No es cierto? Muy bien, es todo un ejemplo. Gracias, mujer, por el reportaje y bendiciones. Y ahora nos vamos con la historia de Perlita León, la nueva reina de la guitarra peruana. Una talentosa niña de apenas 11 años, quien fue descubierta por nuestro senor internacional, Juan Diego Flores. El mismo que quedó encantado con su destreza y le invitó para que toque a su lado en su más reciente concierto aquí en Lima. Perlita es ayacuchana y un prodigio de la guitarra, una guitarra más de estas talentosísimas que vienen de la tierra de Ayacucho. Conoceremos su historia y reportajes de Janet Mori y Gonzalo Garavito. ¿Quieres tocar? Mi amor, ¿Quieres tocar? Hola, yo soy Perlita León y quiero enviar un saludo muy afectuoso a todo en Perú. ¿Quién es esta talentosa niña que, con su gran habilidad para tocar la guitarra, está causando admiración no solo en Ayacucho, sino en todo el país? Con esta canción, adiós pueblo de Ayacucho, yo me di a conocer, gracias a Juan Diego Flores, que siempre lo voy a llevar en mi corazón. Y es un honor para nosotros los guamanguinos, tener una niña así, que toquese, y es la picada de la guitarra y todo, que lindo, que precioso. ¿Quién es? Es una niña que ha participado con Juan Diego Flores allá en Lima. Ayacuchana. Sí, Ayacuchana, cien por ciento, sí. Perlita León. Ah, Perlita León. ¿Atengas el nombre, ah? No, mis felicitaciones, francamente, yo sé que tú vas a llegar a ser grande y vas a sacar el nombre de Ayacucho en lo alto. Ella entró con Juan Diego, yo tenía que esperarle con su saco y no pude ver a este ahí del frente, porque yo tenía que esperarle ahí en el escenario a mi hija y las lágrimas se me cayeron, no sabe. Con videos que superan el millón de vistas en internet y con una creciente cantidad de seguidores, como por ejemplo, los amigos y profesores del cole. Bueno, acá Perlita se ha convertido en una sensación, todos sus compañeritos de colegio la están siguiendo. Perlita León. Perla, 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 Perla. ¿Qué la vieron en televisión? Sí, con Juan Diego Flores, ¿qué saben? Qué hermoso. Qué hermoso con el cantante de ópera. Hola, hola. Perla, eres el orgullo para el Perú, eres muy buena, te deseo muchos, muchos, este, ¿cómo se dice? Felicitaciones y logros y sigas así, muy bien. Felicito a mi compañera Perla, porque ella es humilde, sabe tocar muy bien la guitarra y es un orgullo de Yacuchano, porque, o sea, un canal como ustedes nos vienen a visitar, sorprendente. Perla, te felicitamos, todos estamos muy contentos y te reconocemos con nuestro talento de colegio. Un beso y un abrazo. Gracias. Hemos llegado a Huamanga para conocer a la nueva sensación de la música peruana. Ella es Perlita León, la niña prodigio de la guitarra ayacuchana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Anet, ¿qué tal? Hola, mucho gusto. Hola, Perlita. Gracias a ti, me gusta conocerte y me quieres mucho. Hola, ¿cómo te llamas? Ángela, igualita. Mucho gusto. Bienvenidos a casa. Gracias. Pásame adelante, por favor. Gracias a ustedes. Estamos aquí en la casa de la famosa Perlita. Los maestros de la guitarra peruana ya tienen una digna sucesora. Después de este cariñoso saludo, los papás de Perlita me pusieron al tanto de lo que se viene comentando ahora en Lima. Que esta novel guitarrista, a sus escasos 11 años, ha logrado lo que muchos músicos peruanos aún esperan, tocar a estadio lleno y con un grande. Y tú, a tu edad estás tocando en el Estadio Nacional, esas palabras a mí me emocionaban, me llenaban de tanta alegría y no podía creer que con más de 10.000 asistentes mi chiquita estaba tocando al lado del tenor más grande del mundo. La pequeña guitarrista Perlita León fue invitada por el tenor Juan Diego Flores para que toque junto a él en el concierto que ofreció a beneficio de los damnificados por el niño costero el pasado primero de julio. La pieza musical elegida fue El Sentido Tema, Adiós Pueblo de Ayacucho. Estoy como padre debe sentirse contento porque Juan Diego Flores fue como un espaldarazo sin querer queriendo, ¿no? Para la vida artística de Perlita. Yo siempre a Perlita le decía, vamos a ir escalando poco a poco, poco a poco, y de pronto ya íbamos alcanzando cada meta de a poco con esfuerzo, con disciplina. Sin embargo, ahora que pasó esto con Juan Diego, habíamos subido tanto y decíamos, ¿y ahora qué vamos a hacer? Sí. Siempre te voy a llevar en mi corazón, no importa qué tan lejos esté de ti, si siempre voy a tener tu brillo. Yo soy un mortal y tú eres un genio, estrella. Muchísimas gracias. Fue como una sorpresa, casi me desmayo también yo. Para Perlita, las largas tardes que pasa poniendo las manos en las cuerdas es tan común como jugar a las muñecas. Sin embargo, para nuestro máximo tenor Juan Diego Flores, el talento de la niña prodigio no fue para nada ordinario cuando la descubrió al verla tocar el tema, cantando hasta el amanecer, junto a Magali Solier, en el lanzamiento del Plan Nacional Huaytari en Ayacucho. Mientras todos aplaudían, Juan Diego observaba como Perlita afinaba su guitarra y él esperaba, mientras Magali cantaba, cómo ella iba a interpretar la guitarra, pues nunca la había escuchado. Momento que toca, yo veo la expresión de Juan Diego de admiración y es una gratitud. El importante evento cultural que contó con la presencia del presidente de la República y del ministro de Cultura, fue utilizado por el tenor peruano, considerado uno de los mejores del mundo, para poner en la palestra el nacimiento de una estrella. ¿Y tú en ese momento te sorprendiste? Claro que nos sorprendía, pero estaba alegre, contenta, wow. Tocar con el mejor tenor del mundo, Juan Diego Flores, y acepto, y voy al escenario, tocar junto con él. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Él te dijo algo en el oído? Ah, claro, me dijo vamos a tocar el dios polo de Ayacucho, y estuvimos diciendo en la nota re o en mi. Y a las noches como sonríe. Nosotros nos entendemos, es el engaje. Ya ven lo que les dije. Este video subido en el fanpage de Juan Diego Flores, ya superó el millón de vistas, y es en resumen, el bautizo público de un talento en potencia por una celebridad. Y es que Perlita León es elogiada por los músicos huamanguinos por ejecutar las melodías de manera completa, tanto los agudos, medios y bajos a la vez. Es decir, puede realizar líneas melódicas, punteos y bordoneos en un solo toque. Ella solita hace la primera y segunda guitarra, y ya es comparada con el gran concertista y patrimonio del Perú, el maestro ayacuchano Raúl García. Es una dicha verlo a una niña, que va a ser la sucesora del doctor García Záratz, Raúl García Záratz. Ella puede significar la remembranza de estas tradiciones que tenemos en Ayacucho. Perlita repunta alto y quiere agarrar el ritmo de las figuras mundiales que más admira. Uno de ellos es el ícono del rock Slash. Él lo logró mucho, o sea, ha sido conocido casi en el mundial, y practicaba 12 horas. Y alguna vez yo le dije, Pau, voy a practicar 12 horas. ¿Cómo sabías que Slash practicaba 12 horas? Yo leía las biografías. Y dije, si yo quiero hacer las figuras, voy a practicar 12 horas. ¿Y por qué no llegar a tener la fama del extraordinario y fallecido artista español, Paco de Lucía? ¿También admiras a Paco de Lucía? Claro, de la guitarra flamenca. Él también tocaba hermoso. Yo admiro a alguien que lo haga apasionadamente. Algo que le gusta que lo haga apasionadamente, pero bien. El Toril es un tema bastante difícil. No me salía y yo, no, ¿cómo no voy a poder, no? Y poco a poco comencé a practicar más y ahora me sale. ¿Cómo es el Toril? Parece que ningún tema es difícil para Perla León Huamán, quien desde muy chica supo convertir sus primeros rasgueos en notas musicales gracias a las enseñanzas de su padre, músico aficionado. En su colegio es una celebridad. ¿Qué opina de la participación de Perlita en Lima? Oh, me parece, es una cosa increíble, es un gran talento, ¿verdad? Y la oportunidad que ella tiene de demostrar lo que es capaz de hacer. Ahí está tu profesión de música. Él tiene una virtud y una habilidad muy especial, ¿no? Es única en toda la agrupación. ¡Qué orgullosa me siento, Perla! Le he visto en la televisión, le he visto tocando para PPK, le he visto tocando para Juan Diego Flores. Con Magaly Solier, ¿cómo no voy a seguir a mi alumna? Perla, te deseo muchas felicidades en tu vida artística. Te deseo lo mucho, lo mejor para ti. Y que lleves en alto el nombre de Ayacucho y de nuestro colegio. Perla, te felicito mucho por tu esfuerzo, por todo tu sacrificio y espero que sigas así adelante. La pequeña instrumentista ha estado en escuelas, academias, clases maestras, pertenece a una asociación cultural y, para variar, es alumna destacada en su colegio. Su hermanita Ángela le sigue los pasos en el teclado y hasta ensayan juntas otros géneros en el estudio que han instalado en casa. ¿Qué le puedes decir a tu hermanita? Es espectacular y estoy encantada de tener una hermana así. Y tú, Nora, contentísima. Muy feliz, Yanete, por mi hija, ¿no? Muy emocionada. Feliz, feliz de la vida. Talento made in Perú, que así como el querido y famoso Juan Diego, puede pasar fronteras. Cuando llora la guitarra yacuchana, los andes peruanos suspiran y lloran de amor y también de tristeza. Caramba, yacucho es una cuna de talento en las guitarras. Bien lo mencionó mi compañera Raúl García Zárate, con sus 86 años, es conocido como el hijo prodigio de Ayacucho. Yo esta noche me tomo la libertad de bautizar a Perlita como la hija prodigia de la guitarra yacuchana. Un talento más que da esta tierra con la guitarra acústica increíble, maravillosa. Yo te digo una cosa, Perlita. Slash tiene mucho que aprender de ti. Vas a llegar lejísimos a donde quieres con ese talento y esa pasión, ese amor que le tienes. Grande, grande y que viva Ayacucho y Perlita. Muy linda. Nos vamos a un corte y venimos con más. En su época de colegial, ¿usted se hubiera atrevido a conectar unos buenos puñetazos a su maestro? Estos son increíbles videos grabados por alumnos, en los cuales se ve al profesor perdiendo autoridad y respeto, no solo de sus pupilos, sino también de los mismos padres de familia. Dicen que no hay mejor expresión del arte circense que la que vemos en la luz roja del semáforo. Es un escenario libre en el cual te puedes expresar. Aprovechan los semáforos para demostrar su talento y ganarse la vida asombrándonos. Y seguimos en vivo y en directo. Los semáforos de nuestra ciudad no solo se han llenado de autos atorados por el tráfico, sino también de talento, de jóvenes con sangre circense que aprovechan esos largos minutos frente a la luz roja para demostrar su destreza, sus acrobacias, magia y arte. Estefanny Brau y Leoncio Carrera estuvieron con ellos y nos traen esta colorida y linda nota al estilo al sexto día. Adelante. Dicen que no hay mejor expresión del arte circense que la que vemos en la luz roja del semáforo. Creo que no soy el único que toma el semáforo como parte de aprendizaje. Es un escenario libre en el cual te puedes expresar y puedes practicar todo lo que quieras llevar a un escenario con un número profesional. Malabaristas, monociclistas y hasta magos que antes de llegar la temporada de circo aprovechan los semáforos para demostrar su talento y ganarse la vida asombrándonos. ¿Es bien diferente hacerlo en circo que en un semáforo? Sí, las personas pasan, hay algunas personas que les gusta, hay algunas que no, algunos te lo mueven, sin saber que yo me puedo caer y me puedo lastimar. Yo veo que los malabares son difíciles, ¿no? O sea, para una persona en sí que ya tiene sus dos extremidades completas, es difícil, ¿no? Yo no puedo hacer malabares, por ejemplo. Para mí se me hizo más difícil porque yo tenía que aprender de frente dos pelotas en una mano. De ahí para subir a tres pelotas es donde me tomó dos meses más o menos aprender. Como tú me has hecho magia, yo te muevo a hacer magia, observa. Artistas con espíritu de cirquero que han aprendido cada artimaña aquí en la calle y que en esta época del año son muy buscados por quienes abren su temporada de circo, como es el caso del queridísimo Quique Suero. Son artistas que merecen una oportunidad en un escenario como me le dieron a mí. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Quique Suero, por servir. Mandón Martínez, mucho gusto. Hermano. Dime. He visto que eres bueno, he visto... Varios veces que he pasado, a veces te he visto corriendo con una cartera, a veces te he visto haciendo mala. Bueno. ¿Tú has trabajado en circo alguna vez? Sí, he trabajado alguna vez en circo. ¿Quieres trabajar conmigo? Claro, me sería mucho gusto trabajar contigo, ¿por qué no? Quique Suero, estoy reclutando a los mejores artistas callejeros y yo tengo ojo clínico y yo sé que tú vas a hacer un buen espectáculo. Se aparte a continuación de un espectáculo callejero que alivia sus horas de tráfico con mucho color y magia. Hola, hola amigos. Soy Lalo y los invito a conocer un poco más del circo del semáforo. Este es uno de los espectáculos del semáforo más novedoso que hemos visto este año. La cuerda floja. ¿Cuántos años tienes, Lalo? 28. 28. ¿Cuántos años te dedicas al arte? Como 10. Empecé haciendo malabares, después fui descubriendo otras clases de juguetes. Luego me di cuenta que uno puede hacer una profesión de una cadera artística. Cada día Lalo Núñez sale en búsqueda de semáforos donde pueda darse el tiempo de atar con seguridad su mágica cuerda. Pongo un extremo con este gancho, que esto me ayuda a liberar la cuerda rápido. ¿Aquí? Sí. Y luego lo mando acá, lo ajusto allá y lo mando también de allá. Sí. Ahora no queda súper estirada, ¿no? Queda un poco... Queda floja, es la cuerda floja. Así debe quedar. Sí. ¿Qué le parece, señor, la actuación del jovencito? Está bien, está bien, está muy bien. ¿Para entretener su rato en la calle? Sí, exactamente. Por las mañanas comienza trabajando en Ventanilla, donde además de robarse las miradas con la cuerda floja, sorprende con los malabares y esta bola ilusionista. ¿Siempre te has dedicado al arte o has trabajado en otras rubros diferentes? No, no, siempre he trabajado en el arte. ¿Qué dice tu familia que te has dedicado al arte? Al principio no les agrada mucho la cosa, pero gracias a Dios con los trabajos que me han salido, les he demostrado que sí se puede vivir de lo que a uno le gusta. ¿Te mantienes solo o mantienes a familia? Yo vivo con mi mamá y si tengo un hijo, lo mantengo a mi hijo también. Lalo sabe que atar y desatar esta cuerda antes de que cambie la luz del semáforo es doble trabajo. Sin embargo, considera que los peatones y los conductores merecen impresionarse con actos nuevos. ¿La cuerda tienes que sacarla sí o sí antes de cobrar porque pueden chocarse? Claro, pues nadie pasa si no la saco. ¿Nunca se te ha pasado que la has dejado de casualidad? No, nunca, nunca. Nunca la he olvidado porque afecta el tránsito. ¿Qué es lo más difícil trabajar en un semáforo para ti? De repente ves la indiferencia de las personas. Eso es algo un poco incómodo. ¿Todavía afecta un poco a pesar de los años? Sí, a veces sí. El que vengan los serenazgos de mala manera, querer llevarse las cosas. Y no entender que es una forma de trabajo. En los semáforos de la avenida Primavera encontramos a otro artista que llega desde Ventanilla hasta el distrito de Surco para ganarse unas monedas con estos actos circenses. Me gusta mucho cuando la gente, a pesar de que no tenga algo para darte, te anima con palmas y te dicen, pucha, te la debo, está muy bien. Su nombre es Anthony y lo suyo es hacer un acto con monociclo y malabares. Y otro con el querido juguete de antaño, el diábolo. Este es el truco de la semana. ¿Qué te cansa más? ¿Eso de ahí o el monociclo, por ejemplo? El monociclo. Desde el momento en que te subes, tienes que estar consciente todo el tiempo, ¿no? Porque es un ritmo en las piernas, conciencia de equilibrio aquí, porque es abdomen, las piernas y los brazos para jugar. Y las caderas para poder moverte, porque las caderas son tu timón en el monociclo. Y aquí hemos encontrado otro malabarista. Aquí está. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Adriel. Adriel. ¿Desde qué hora vienes a trabajar? Desde las ocho de la mañana. ¿Eso tú vives? Sí, prácticamente casi todos los días trabajo así. ¿Cuántos años tienes? Porque te ves jovencito. Veinte. ¿Y tú trabajas para ti solo o para tu familia? Apoyo a mi mamá con lo que saco, para mi comida, para mis estudios. ¿Qué estudias, Adriel? Estoy estudiando ciencia de la comunicación. Desde Villa El Salvador llega al mismo semáforo que Anthony en Surco, Adriel, un joven con limitaciones físicas, pero ninguna en su corazón, lo que hace que su espectáculo sea el más admirado por el público de la calle. ¿Qué te pareció la actuación del joven? ¿Cuántos chiquitos han aprendido a trabajar con una sola mano? Sí. Adriel nos cuenta que él siente que nació para brindarle a los demás alegrías, aunque a veces haya personas que quieren matar sus sueños, con comentarios pesimistas. ¿Alguien alguna vez se ha dicho, por qué estás aprendiendo malabares y te falta una extremidad? Sí, ha habido gente, ¿no? Que a ti no te va a salir y todo eso, ¿no? ¿Pero en el tiempo? Ajá, que no es para ti, ¿no? Ya. Pero luego cuando me vieron después de tiempo, me felicitaban, ¿no? Ya, como que cambiaba su manera de hablar. Un trabajo de doble esfuerzo para Adriel, que a veces solo le da ocho soles diarios, pero que lo realiza con ganas, ya que así construye su camino de a pocos, de convertirse en un profesional. ¿Qué día? La gente es muy colaborativa. Sábados. ¿Los sábados? Los sábados. Si por mí fuese, todos los días quisiera que sea un sábado. ¿Y qué ciclo sabes de la universidad? Tercero. ¿Tercero? Sí, recién. No hubo un momento en el que tuve que pausarlo porque no me iba tan bien y ya pues tuve que... ¿Ya para pagar? Ajá, y tuve que ahorrar un poco. Con tanto talento en la calle, los más grandes artistas de la televisión que este mes abren su circo están al acecho de los mejores espectáculos. Es por eso que acompañamos al gran Quique Suero a reclutar gente en los semáforos para su temporada de circo en Comas. ¿Y estamos en pro? Estamos en pro y ahora voy a reclutar a los mejores artistas callejeros. Acá me dices que están, ¿no? Ahí vemos a uno. Acá hay una brava. Mira. Encima viene con su vestimenta, ya está listo. Es bien bacán. Hay que maquiar un poquito, nomás un poquito más de betú, listo. En pro encontramos a un capo con las argollas y todo tipo de malabares. Cuéntame una cosa, ¿cuántos años cien? Yo tengo 34 años. 34. ¿Cuántos años haciendo malabares? Tengo 10 años haciendo malabares. ¿Ya has estudiado para esto? ¿Se aprendió en la calle? La mejor escuela de la vida es en la calle. En la calle lo aprendí. ¿Cuántos días trabajas a la semana en la calle? De lunes a domingo. ¿Todos los días? Todos los días. De 6 de la mañana a 10 de la mañana, el primer turno. Y el segundo turno es de 5 de la tarde a 8 de la noche. ¿Por qué no descansas ni un día? Es raro descansar porque el mundo del malabarista es, ¿no? Hay que trabajar todos los días para llevarse el pan a la boca, ¿no? Eso es lo que pasa con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Quién que suelo para servir? Mandón Martínez, mucho gusto. Hermano, dime. ¿Quieres trabajar conmigo? Claro, me sería mucho gusto trabajar contigo, ¿por qué no? Quique Suero, estoy reclutando a los mejores artistas callejeros. Pero Quique, yo no estoy solo, vengo con un amigo, siempre trabajo con un amigo. Es un amigo mago, te lo voy a presentar. Vamos a buscarlo, ¿te parece? Ché. ¿Cómo estás, Quique? ¿Qué tal? Gusto conocerte. Evite la visión, nada más, hermano. He visto que haces una magia impresionante. ¿Te gustó? Usa tu imaginación y toca la baraja. Tú también, Quique, usa tu imaginación. Tú, niña, salgale por acá. Usamos la imaginación todos nosotros. Yo corto la baraja en dos partes y mira lo que pasa. La imaginación de todos nosotros hace que la baraja se convierta en una baraja completamente impresa por las dos caras, mira, Quique. Por las dos caras, ¿te das cuenta? Pero solamente como es imaginación, nada más. Yo corto la baraja en dos partes, mira, así, corto la baraja en dos partes. Soplo. La imaginación dura poco en la vida. Y todo vuelve a ser completamente blanco por todas las caras, mira, Quique. Ahora sí podemos ir al circo, hay Quique Suero. ¿Qué te pareció? La calle fueron, es la madre, mi madre. Yo vine a la calle hace muchos años y le debo mucho a la calle. Siempre digo que el hombre que se olvida de dónde viene, no sabe de dónde va. Dominios escénicos que tanto en la calle como en el circo nos crean un fantástico mundo de ilusión. Y aunque estos artistas del semáforo son a veces sacados por los serenazgos, usted intente valorar su trabajo y con un aplauso, ellos se sentirán más que satisfechos. Fantásticos. El alma sin serse acompaña al hombre desde épocas remotas. Gracias a estas personas que tienen un sentido diferente de la vida, obviamente, valoran más la libertad. Es que existe y siempre existirán los circos, ¿no? Ya sea el que trabaja en la calle, ya sea el que trabaja en un circo formal. Tienen un espíritu especial. No son la mayoría, son pocos. Son como una especie de raza diferente, con un sentido diferente y mucho más divertido, definitivamente, de la vida. Y caramba, ¿qué pasa con serenazgos? Una vez más, jalón de oreja con los serenazgos. ¿Por qué andan eliminando el arte en las calles? Dedícanse a perseguir a los malos, a los sucios, a los que orinan, a los que faltan el respeto, no los que dan arte y belleza. Ustedes saben serenazgos, lo que es estar horas de hora en un carro manejando y encontrarse con estos chicos en una luz roja por unos minutos. Para los niños que van en el carro cansados del colegio, dormidos porque recién los han despertado. Ver unos minutos de esto es realmente maravilloso y en las mejores ciudades del mundo se respeta al artista en la calle. La calle, como lo dijo Quique Suero, es la madre de todos, así como también lo es la naturaleza. Caramba, qué linda nota y ese circo del flaco va a estar buenísimo con estos artistas que hay. Pero vamos al corte y venimos con más. En su época de colegial, ¿usted se hubiera atrevido a conectar unos buenos puñetazos a su maestro? Estos son increíbles videos grabados por alumnos, en los cuales se ve al profesor perdiendo autoridad y respeto, no solo de sus pupilos, sino también de los mismos padres de familia. Y seguimos con la fiebre del sábado. Esta semana se celebró el Día del Maestro y en las redes sociales han circulado unos videos inauditos. Imágenes que muestran como alumnos y padres de familia cuando quieren reclamarle al profesor por algún tema del colegio, dejan de lado las palabras para dar paso a los reclamos a puño limpio, así como lo oye a puro puñete. Janet Mori y Fran Bismarck con este reportaje. En su época de colegial, ¿usted se hubiera atrevido a conectar unos buenos puñetazos a su maestro? ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Déjumpir! ¡Bien! 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 ¡Déjumpir! ¡Como me la pronuncian? ¿Usted habrá sido capaz de levantarle la voz a su mis? ¿De tirarle un portazo? ¿O humillar al profe al sacarlo a escobazos del aula porque le reprobó el examen? Por si usted no lo sabe, las palomilladas que hacía con sus patas del salón son un chancaida 20 al lado de estas joyitas de las nuevas promociones y que tienen actitudes casi delictivas. Estos son increíbles videos grabados por alumnos en los cuales se ve al profesor perdiendo autoridad y respeto no solo de sus pupilos, sino también de los mismos padres de familia. Porque si a cocachos aprendí, entonces a cocachos también me rebelaré. Esto es Al Maestro con Cariño. Este chico matón pecha a la profesora por sus bajas calificaciones y llega al extremo de arrebatarle su folder de notas. Después de patear la hoja de control, la maestra, bastante nerviosa, trata de ser irónica y aplaude el acto, mientras se escucha la risa de los compañeros. Sin perder la calma y haciendo caso omiso a los gritos del menor, la profesora explica sus argumentos al energúmeno de su alumno. En vez de reflexionar, el matoncito lleva la hoja de evaluación a una carpeta para borrar sus bajas notas. Pero cuando la educadora trata de evitarlo, los dos caen al piso y empieza el forcejeo. Por fortuna, otro profesor entró al aula y separó al muchacho faltoso, que ya estaba fuera de sí y que de seguro necesitaba un tratamiento psiquiátrico. Este profesor pagó muy caro al quitarle los aurífonos al distraído de su alumno. Felizmente, el resto de la clase evitó que el adolescente llegara a mayores. Si bien el profe empezó con la violencia, nada justifica la reacción del alumno, quien fue obligado a abandonar la clase por sus compañeros. El año pasado en China, este alumno no soltaba el examen que el profesor de inglés le había quitado por estar copiando. El profesor trata de retirar el examen de otro alumno, pero el primero no lo suelta. Al sentirse impotente, el profe lo agarra por el cuello y miren la que se armó. En vez de defenderlo, el resto de los alumnos aprovecharon la ocasión para darle una paliza al profe. Acorralado, el agredido logra dar unos manotazos, los que enardecieron más a la furiosa turba escolar. Por estos actos violentos, el director de la escuela fue suspendido. Este video que se convirtió en viral originó bastante indignación en Argentina. Una alumna de segundo de secundaria increpa e insulta a su profesora de biología porque no le gustó los resultados de una prueba. La escolar fue denunciada por mala conducta. ¡No! ¡Eso fue! ¡Coma con usted! ¡Hijo de monstruo! ¡No se confundan conmigo! Pero si los alumnos son violentos es porque muchas veces los padres también lo son. En este video que se viralizó este año, una madre de familia insulta y le da una cachetada a la profesora de su hijo de primer grado. La mamá se molestó porque, como no pudo recoger a su hijo, la maestra no autorizó que su niño sea recogido por el sobrino. Una profesora, 21 alumnos, uno que filma, otro que agrede. Lamentablemente, con estas escandalosas escenas, estos descarriados alumnos terminarán el colegio dejando una dolorosa huella. La verdad que estos chicos, abusivos la mayoría, más de uno, parecían unos delincuentes. Como madre, solo puedo decir que miedo tener un hijo así en casa. Nos vamos a un corte y venimos con un saludito. Ahora vamos con los saluditos más esperados de la tele. Cristian Insil, un saludo para la familia Kispe en el norte desde Chiclayo. Gracias, Richie Boy. Saludos, Olenca. Y a todo el equipo, como todos los sábados, viendo al sexto día. Tú sí sabes. Sans HS. Hola, Lenquita. Saludos desde Iquitos. No me pierdo, tu programa los sábados. Muy bien. Rosario Castillo, buen programa. Olenca, muy linda ella también. Saludos para toda la gentita rica, la gentita del rico piura. Gracias, amigos. Vamos a corte y venimos con la desquerida. Saludos para mi amigo, para mi hermano del arma, para Elio Rullón de La Punta. Nos vamos, amigos. Hasta la próxima semana. Chau.